Música Pues estamos aquí reunidos con Musén Roviravilloso, teólogo de referencia en Cataluña, y ahora vamos a desarrollar una entrevista a propósito de su último libro, «Dios es feliz dándose», también ha aparecido en lengua catalana, «Déu es feliz dunansa». Profesor Rovira, primero el título, ¿qué significa este título? Habrá más alegría en el cielo con un pecador que se convierta que con 99 justos que no necesitan conversión. Por lo tanto, en el cielo, pues hay, por decirlo así, sus alegrías, y la alegría de Dios es simplemente pues darse, Dios no puede hacer otra cosa que amar. Dios es amor, no es una palabra, por decirlo así, sectorial. Dios, entre otras cosas, es amor, no. Es una palabra absolutamente esencial. Es la definición de Dios. Es casi la definición de Dios. No me equivale a decir la definición de Dios, porque nuestro amigo Bruno Forte, el teólogo de Nápoles, me reñiría mucho. ¿Cómo quieres definir a Dios? Dios no se define, Dios desborda. Dios es amor desbordante. Sin embargo, el título puede parecer muy antropomórfico. Un Dios feliz, que es feliz dándose. Parece que el ser humano es feliz cuando se da, pero pensar un Dios feliz resulta, de entrada, un poco difícil de pensarlo, como también un Dios triste. Sí, porque nos parece difícil de pensar, porque no estamos acostumbrados al pensamiento trinitario. Si Dios es Padre, Hijo y Espíritu, quiere decir que, y voy al cuadro de Rublev, de los tres ángeles que están mirándose con agrado el uno al otro, porque donde hay convivencia feliz, es porque hay amor. Y si hay amor, quiere decir que hay felicidad. Yo puedo pasar las mil y una, pero si sé que alguien me ama y me ama de verdad, pues puedo pasar las mil y una y un poco más. Y ser feliz. La experiencia de la felicidad va muy unida al sentirse amado incondicionalmente. Exactamente. Y eso es lo que experimenta un cristiano. Exactamente. Y Dios en sí mismo es amor. Es, de alguna manera, convivencia, pluralidad, alteridad. Como diréis los filósofos, pues de muchas maneras. Es lo contrario del vacío, lo contrario de la soledad, lo contrario del sentirse abandonado. Un teólogo que usted conoce, como Urs von Balthasar, dice, Dios es comunidad de personas en el amor. Exactamente. Esto no se puede olvidar. Sin embargo, hemos subrayado más al Dios uno, al Dios principio, al Dios único. Y esta comunidad de personas en el amor ha quedado un poco eclipsada en la teología. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. La convivencia de los tres ha quedado, por decirlo así, o supuesta, algo que se supone, o algo que no es necesario hablar más. Lo que es importante es si hay un Dios creador. Esto es importante. Si Dios es convivencia, amor esencial, esto ha quedado como desdibujado. Ha quedado como desdibujado. Cuando decimos que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Esto es importantísimo. Y Dios es comunidad de personas en el amor. Esto que nos dice de nosotros. Pero, fíjese, déjeme divagar un poco. Adelante, para eso estamos. Muy poco. Divagar quiere decir que, en el fondo, pues, Dios se nos da. Él, todo él. Y entonces se da porque antes, por decirlo así, se ha dado a sí mismo. Como Dios puede convivir a gusto, padre, hijo y Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo de un texto un poco oficial. El Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene una frase que, por cierto, no aclara de dónde es. Que dice, la unidad de Dios es trina. Es decir, Dios es un nosotros. Nosotros porque es padre e hijo. Si no hay padre, no hay hijo. Si no hay hijo, no hay padre. Pero esto, además, con el espíritu de amor. Un espíritu de conocimiento, de amor y de vida. Y esto es todo. Todo lo que Raner... Nosotros somos discípulos de Raner. Pero un poco discípulos, no que han matado al padre, porque sería un pecado. Bueno, pues, pobre Raner, ya está en el cielo, además. Pues, pero sí que nos sentimos independientes del ranerianismo absolutamente de estrictísima observancia. Raner, hay cosas que insistió demasiado en la unidad. Pero, en cambio, tiene esa... En cambio, Balthasar... Claro. ¿Verdad? Pero tiene esa expresión tan bonita que es el hombre como el oyente de la palabra. Oh, esto es... Por eso solo somos discípulos de Raner. Claro. Bueno, discípulos que ponen, pues, digamos, pelillos, nubes, entre él y nos... No somos discípulos absolutamente entregados. Somos discípulos que discernen. Sí, señor. Yo quiero hablar de este libro que nos ha regalado a este momento tan pleno de tu vida. Y quiero hablar, sobre todo, de que nos ayudes a distinguir orar y meditar. Ah, eso es muy difícil, ¿eh? A ver si puedes ayudarnos a aclarar qué hacemos cuando oramos, qué hacemos cuando meditamos. Yo esta mañana he meditado, más que he orado. ¿Y qué es para usted meditado? Porque he meditado, he meditado a ver qué significaba eso tan difícil, de donde está el cuerpo, allí están los buitres. Esto me vuelve loco. Es muy difícil. Pero luego he pensado, hombre, esto está muy bien. Porque quiere decir que el hombre es, o la mujer, y también lo mismo, es impulso, camino y comunión. Es ser guardado en el amor, que sería la comunión, y al mismo tiempo es impulso, es camino. Es decir, somos hacia el Padre y somos con el Padre. Yo cada vez pienso más que hay un motivo muy grande para no caer en el ateísmo o en el agnosticismo fuerte. Y más bien hacer como nuestro amigo Fli, el gran ateo del siglo XX, que en el año 2006 dijo, me he equivocado. A verlo, lo hay. Lo que pasa es que cuidarse de nosotros, esto ya son figas de altra panía. Es que esta es la cuestión. Y esta es la cuestión. Puedes afirmar que Dios existe, pero la experiencia de ser cuidado, de ser velado por él, esa experiencia, muchos seres humanos no la tienen. Exacto. Y es lo que conduce a la afirmación del ateísmo o del agnosticismo. Exacto. ¿Qué podría decir un teólogo como usted ante esta experiencia del abandono, del vacío, de ser descuidado por Dios, que tiene tantísimas personas? Yo diría que el dios del deísmo, que es este, que no se cuida del mundo, me parece que era Pascal o Voltaire, que decía Dios ha dado una chiquenada, como hacían los porteros de fútbol. Un golpe, un impulso. Un impulso y la pelota ya sigue su curso. No, Dios se cuida. Dios es amor. Si fuera simple creador, sería verdad que pone en marcha el mundo, pero no se cuida del mundo. Nosotros, yo no puedo prescindir de un dios que sea amor y amor entregado. Por eso, pondría una y mil veces, Dios es feliz, dándose. ¿Cómo percibimos este cuidado de Dios por el mundo? La cura mundi, ¿no? Dios tiene cura del mundo. Sí. ¿Cómo lo tiene? ¿A través de qué símbolos, imágenes, gestos cotidianos podemos percibir ese cuidado de Dios? Yo lo percibo diciendo, en 89 años, por decirlo así, siempre he caído con los pies en el suelo. No me he roto la crisma. Esto no es una casualidad. Esto es una providencia. Es decir, yo académicamente he hecho un par o trece de trabajos sobre la providencia de Dios. Porque creo con toda la alma en la providencia, sin necesidad de llegar a aquel punto de decir, porque Torralba y Torralba estaba aquí. Esto ya es como un exceso de providencia. Lo que pasa es que todo lo que nos pasa en la vida, incluso lo amargo, el fracaso, la enfermedad, el desamor, eso lo podemos leer también como providencia de Dios, José en Rovira. Sí. Hay una frase de San Pablo que te hace pensar mucho, porque cuesta de tragársela a uno. Dice, a los que aman a Dios, todo les es bueno. De modo que esto supone que Dios es el único que puede sacar bienes de los males. Cuando tú vas, él ya vuelve. ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Qué no ves que estoy contigo? ¿Qué no ves que intento decirte que no estás solo? Esto es muy importante. En tu libro se refiere al ateísmo en un par de apartados. Dices que el ateísmo no es primario, es secundario. Y es parasitario de la creencia. Exacto. Que lo espontáneo del ser humano es creer. Claro. Es confiar. Lo vemos ya en un niño. Claro. Sin embargo, ¿cómo irrumbe el ateísmo? ¿Por qué emerge el ateísmo? El ateísmo emerge en el momento en que desconfías. Pero, ¿podemos aprender algo del ateísmo? Oye. De los grandes filósofos ateos que usted conoce, los maestros de la sospecha. ¿Qué nos enseñan? Que hay que espabularse. Que este mundo está para hacer el bien y no el mal. Y que si te dicen, bueno, pues para lo que se nota, el bien que hacemos, que es muy poco, no vale la pena. Respuesta, aún sería mucho peor. Sería trágico. En el libro te refieres mucho a que el ser humano ha venido al mundo a darse, a dar sus talentos, a trabajarlos. Y que hay más felicidad en el dar que en el recibir, que es muy propiamente evangélico este. Sí. ¿Qué resistencias hay al darse, a la lógica del don? Porque a veces nos cerramos herméticamente, Monsen Rovira. Nos lo creamos. Una visión, no solo unilateral de las cosas, sino simplemente falsa. ¿Sabes aquel libro que tenías 50 catalanes y 10? Que usted fue entrevistado, entre otros. ¿A qué entrevista se refiere? A la Rose Bufill. A la Rose Bufill, en paz descanses. Y a la Rose Bufill, en paz descanses, te dices que a veces pides cosas y te las conceden. Y eso me gusta mucho. La verdad, Rovira, es que en este libro nos hablas de otro verbo esencial, que es el verbo compartir. Sí. Hay una parte del libro que te refieres a este verbo, el verbo compartir, como un verbo esencial en una comunidad humana. Esta donación mutua de dones. Claro. Uno da sus talentos y recibe los talentos del otro. Claro. Esto forma comunidad. Que usted habla de una danza. Sí. Como un baile divino. Claro. Dejar espacio al otro, dejar el sitio al otro. Porque Nietzsche dijo, yo en todo caso creería en un dios danzante. Y caramba, a mí me gustó cogerle la palabra. Pero Nietzsche pensaba en Dioniso. Sí, es verdad. Yo se lo transformé un poco. Lo transformó un poco. Y habló de la Trinidad. Pensé, hay otro baile en dios, que es el acoger, o sea, el gesto ese de acoger a la pareja y acercarla, ¿verdad? Eso es muy grande. Porque en el fondo, toda la pastoral cristiana consiste en acercarse a las preocupaciones y a la vida de los demás. Sí, señor. Cuando el nuevo obispo de Barcelona dice, sobre todo, vengo a escuchar, no dice nada más una frase diplomática, dice algo muy serio. Porque quiere decir, yo me acerco a vosotros. Me quiero acercar antes de decir una sola palabra. Pues Dios se acerca antes de hablarnos. Dios se acerca porque ama. Si no fuera amor, no se hubiera acercado. Si Dios no fuera amor, no se hubiera acercado. Esto me parecería un buen resumen del libro. Pues, Moussen Rovira, te agradecemos mucho este nuevo libro, que para nosotros es un gozo, que lo le demos con afecto y que haya muchos más todavía. Gracias, Moussen Rovira. Gracias.